Todas, abrió puertas. Puso en el mapa a los artistas que están dentro. Es una bendición porque yo, por lo menos, no era un artista establecido. Cuando se habla de Lenita Bares, pues también hablan de todas. Cuando se habla de Casus, pues se habla de todas. Cuando se habla de Ale Rowe, Eliano, Rau, se habla de todas. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Quién me prefiere? Ale Rowe es un poco sentimental porque yo le regalaba muchas rosas a mi madre. Entonces, un día, como relajando conmigo, me dijo, tú deberías llamar a Ale Rowe. Y lo cogí por ahí. Vengo de San Carlos. La mayoría de los artistas ahora en esta generación vienen de ahí. Yo me fui de Puerto Rico. Tenía unos problemas. Entonces, decidí rehacer mi vida en los Estados Unidos. Supuestamente, me iba a ir un mes, dos meses. Hasta que conozco a L. Álvarez en la música. Hay artistas que tienen un movimiento que tú no los ves en ningún lado, pero es gigante en tal lado. O tiene 300 millones de views. Ale Rose. ¿Tú sabes quién es Ale Rose? No sabes quién Ale Rose tiene 350 millones de views. O Raúl Alejandro, Liano, que son chamaquitos que si tú los oyes y escuchas la música americana, es algo que tú dices, espérate, es lo mismo. Lo único que es español y inglés. ¿Me entiendes? Es algo demasiado adelantado. De la sexta generación, quien reside ahora mismo en Orlando soy yo el único que reside. Pero, aparte de eso, está L. Álvarez, Jory, Yandel. Me sirve como musa. Que otros artistas también estén acá ubicados. Realmente no importa dónde tú estés. Yo nací y fui criado en Puerto Rico. So, que nunca abandono mi esencia ni mi crianza. Y no fue hasta que tiré el percocet, que se pegó en República Dominicana. Ahí fue como empezó la carrera Ale Rose profesionalmente conmigo. ¿Vale? Netflix sale de Netflix. Somos yo y mi productor Dino. Decido como que sacar un proyecto nuevo. Decido como que retomar los temas viejos que me gustaban. Obviamente va de la mano con el programa de Netflix, como tal. Ya que todo el mundo utiliza eso como método, va a hacer otras cosas. Pues yo lo he decidido sexualizar, de ahí viene la palabra Sexflix, ¿es para acá? Toda era para Sexflix, yo sentía que toda no encajaba en el contenido que tenía Sexflix, entonces necesitaba sacar un tema, no tenía tema en la carretera y yo pues decidí sacar toda antes, toda original, con Raúl Alejandro, en la bola acercamiento a Raúl Alejandro con el tema y le encantó y pues tiró de una. Ese fue el tema que nos hizo cruzar el charco, eso fue como que mundial, ya eso fue mundial, pero de ahí la gente empezó como que a sentir, ¿quiénes son estos? Ya los conocemos, pero están marcando duro lo que están haciendo, esto es la nueva generación. Ya cuando decido hacer el remix, pues ya tenía comunicación con Kazoo por el DM, decido ofrecerle la oportunidad de estar en el tema, ya me dijo que sí porque ya le encantaba ese tema también. Toda es una canción que para mí también significa un montón. Y yo le decía como, wow, este tema es increíble, es increíble. Y al igual que Lenny Tavares, yo trabajé con él en el remix de Bercocet, solo le hice el acercamiento y pues tiró de una, al igual que Eliano. Siempre me gustó el flow de él y pues decidí hacer el acercamiento con esa canción. Porque el tema originalmente era de Raúl Alejandro y Alex Ross, entonces deciden hacerle remix, se acercaron a mí, después se acercaron a Don de Caso, a Don de Lenny, y ahí sumieron y hicieron el super… El palo. El palo del 2018. Cada vez que uno saca un tema nuevo es como el nacimiento de un bebé. Uno ahí como que emocionado hasta que, hasta que nace. Y que respire, que respire. Que respire, que respire. Y está la gente ahí como que pendiente de lo que sacaste y es la verdad, es un, es un feeling bueno. Todo lo que ha pasado por el contenido que tiene todas, yo creo que se ha identificado y pues yo creo que por eso es que se dio tan mundial el tema como tal. Papi, ¿qué más tú quieres? Son chamaquitos que, 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 que nacen con, con los siete estilos como digo yo. ¿Entiendes? Cuando tú tienes siete estilos, papi, es muy difícil que te puedas quedar. D Chau. ¡Suscríbete!